A las siete con tres en el centro del país nos enlazamos con Paco Abundis, director de Parametri, en esta ocasión, pues, el tema, Paco, ¿Cómo podríamos quedarnos fuera de este análisis, de este asunto, la relación México- Estados Unidos, la visita, la primera, la salida al exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador en este encuentro? Me gustaría conocer tu punto de vista antes de entrarle ya a los comentarios y a las reacciones de lo que hoy es la encuesta que nos presentas, Paco. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Líquita. Con gusto. Como bien señalas, pues, es el tema obligado, ¿No? Sí. Es el tema en el que todos estamos, es una, es la primera salida del presidente fuera del país, no es una visita menor, generó mucha expectativa, mucha crítica. Yo tengo la opinión que me parece que la gente lo está procesando de otra manera, no necesariamente como se ha escrito en buena parte de la prensa por distintos analistas, eh, da la impresión, por lo menos hasta el día de ayer, que dado los riesgos que implicaba esta visita, eh, pues, ha, ha, ha sorprendido a, a muchos, porque, pues, un presidente como es el presidente Donald Trump, que es bastante impredecible, eh, pues, para que se ha comportado bastante bien, ¿No? Para por eso de todo, eh, y aquí de una, eh, visita mucho más diplomática de lo que se esperaba, de, eh, no ha, no ha terminado, pero, eh, creo que por lo menos el día de ayer podemos decir que el saldo fue más que positivo, por lo menos en lo que se refiere a las, a las, a las formas, ¿No? Esto no ha terminado y todavía, por lo menos al presidente Trump le quede una campaña por delante. Claro. En la cual puede utilizar esta visita de distintas maneras, ¿No? Es decir, esto es, esta historia está por contar. Muy bien, y el tema además, Paco, ya, ya lo traía el presidente Andrés Manuel López Obrador en su agenda, y ahí el nivel de conocimiento de la gente sobre lo que podía ser esta visita, y si, eh, con sus temores por parte de algunos, con las dudas de cuál sería el resultado final, el saldo, pues, hasta ahora, se inclina más hacia un tema positivo, vamos a ver cómo dices, pues, el presidente Tromecín predecible, tiene por delante lo que es esta campaña presidencial, pero de este lado, y en el marco de lo que fue el contexto, pues, la gente sí estuvo enterada y pendiente de lo que fue este viaje del presidente López Obrador. Eh, así es, y yo creo que también es muy importante aquí, López, que distribuir, como lo hace la opinión pública en México, entre lo que es Estados Unidos y su presidente, entre lo que es el país, entre lo que son los ciudadanos y el y el y el presidente, y esto lo hemos venido viviendo desde hace ya eh, algunos años, eh, te me traer el eh, uno de los primeros gráficos para eh, ilustrar este este punto, eh, por ejemplo, nosotros venimos viviendo la opinión de Donald Trump, desde el verano del quince, que es cuando lanza su campaña, y eh, si, si observas en el gráfico, el nivel de conocimiento de Trump ha sido muy alto, desde, eh, pues, en el quince, era, el junio del quince era de cuarenta y cuatro por ciento, subió muy rápido a septiembre del quince, sesenta y seis, junio del dieciséis, setenta, septiembre de de dieciséis, ochenta y cuatro, y para cuando ganan las elecciones, digamos, diciembre del dieciséis, eh, un mes antes de que tomara posición, eh, ya llega a noventa y seis por ciento de conocimiento, y ahí ha estado de manera constante, como también da testimonio de la última medición que tenemos, que lo registre el noventa y un por ciento. Para ser un presidente de Estados Unidos, es un nivel de conocimiento altísimo en nuestro país. Y, eh, el gráfico de abajo, el amarillo, señala cómo está su opinión efectiva entre positivos y negativos, y si ves, pues, los negativos han preponderado prácticamente desde que se le conoce en México, menos ochenta por ciento, menos ochenta y ocho, menos setenta y seis, el último dato es menos setenta y siete, y viene del uno del verano pasado, que es menos ochenta. Es interesante porque estos datos se parecen mucho a los datos que, eh, tienen diferentes decisiones, eh, en Estados Unidos entre hispanos. Esto es lo que pensamos los mexicanos de Donald Trump, eh, y por esta, por esta, por esta gráfica, pues, también el temor de que esta visita pudiera tener algún costo sobre nuestro presidente, ir a visitar un presidente tan impopular, pues, no, no era algo que se diera fácil, o que todavía, nuevamente, como si no está por contar. Esto es el nivel de cercanía que quisieran los mexicanos respecto a Estados Unidos, y lo ponemos como un dilema, que deberíamos estar más cerca de Estados Unidos o más cerca de América Latina. Esta es una serie que para fortuna nuestra ya tiene casi veinte años, es que lo empezamos en noviembre de dos mil dos. Como verás, ha sido un debate, un estudio baja, constante, pero en los últimos años, hemos, eh, bueno, las últimas dos mediciones, eh, da la impresión de que la gente sí quiere estar más cerca de Estados Unidos, por ejemplo, por el último registro de que tenemos cincuenta y dos por ciento, así lo quisiera, eh, diez puntos por arriba de quien quisiera estar cerca de América Latina. Sabemos que usted puede conseguir un falso dilema, pero es interesante ver las posiciones, y cómo ha ido cambiando en el tiempo, cómo en diciembre del nueve, julio del diez, julio del dieciséis, si después esos tres datos, manteniendo la misma posición, de estar más cerca de Estados Unidos, y en enero del diecisiete, eh, hasta julio del dieciocho, da, viene una impresión, da la impresión de que la gente quiere estar más cerca de América Latina, pero finalmente estos porcentajes hoy día están, eh, bastante altos, puede que se deva al TENEC, entre otras razones, o el dato de coyuntura de esta visita, pero finalmente, más de la mitad de la gente quiere estar más cerca de Estados Unidos. Siguiente gráfico, la percepción de la relación México-Estados Unidos, venía de ser, de ser muy bien buena, digamos que ese 49% lo muestra, y durante los años anteriores, estoy en esos niveles, ya, el porcentaje de gente que consideraba que nuestra relación era buena con Estados Unidos, pero ve cómo cambia cuando entra Donald Trump a la presidencia, y este, de 11% de la gente que pensaba que era muy mala o mala, se, se va hasta 49, y se ha mantenido en esos niveles prácticamente, pues, los últimos años, o sea, toda la administración de este presidente de Estados Unidos, y nuestro último dato da una ligera, mejor, es un poco más cerrado, 43, 38, solamente hay 5% de diferencia entre quien cree que es muy mala y mala, con quien cree que es buena o muy buena. Y finalmente, vendría, lo que tiene que colocar un dato que puede ser más delicado de esta visita, en nuestro último gráfico, en el que preguntamos a la gente, ¿Usted considera que en una reunión entre el señor Lucas Obrador y el presidente Donald Trump beneficiará o perjudicará, lo que decimos apenas que fue la semana pasada, estas son las expectativas, y, pues, de haber una entrega para hacer esta visión después de la visita, porque antes de la visita, la mayor parte de la gente cree que esto iba a beneficiar más a Estados Unidos, en niveles de 78%, contra 49% a México. Y la idea de que nos iba a perjudicar, antes de la visita, estaba en 35%, contra solamente 14% en Estados Unidos. Esta era la expectativa de la visita, verán si estos números se mueven con el tiempo, pero creo que por lo pronto, digamos, estos datos también daban un testimonio antes de la visita de el riesgo para el presidente de México. Yo te preguntaría, esto precisamente desde tu punto de vista, ¿beneficiará o perjudicará? Paco. Yo creo que el saldo será más positivo de lo que se esperaba, respecto a Estados Unidos, puede que los números que se presenté al final sigan apodreciendo a... porque esto es una opinión permanente, de hecho, desde hace algunos años, hace 36 años que entramos en el mercado de libre comercio, esto dentro de oficinas de gobierno, si tienen muchas mediciones sobre cómo se percibían los beneficios de este tratado antes del TNED, siempre la idea es que beneficia más a los estadounidenses, a los canadienses, de lo que nos beneficia a nosotros. Esto, a lo largo de un cuarto de siglo, ha sido constante, eso no ha cambiado. Por eso, estos números que te doy al final, hay que tomarlos también un poco con cuidado, porque esta es una percepción casi estructural. Yo creo que sí puede haber movimientos en el margen, pero da la impresión, si la visita se sigue desarrollando con normalidad, pues que puede que la percepción de beneficio sea mayor con el tiempo. Muy bien, con eso nos vamos, Paco, te agradezco, te mando un abrazo, gracias y buenos días, te seguimos en redes. Gracias, Paco. Un abrazo, mi felicidad. Igualmente, igualmente.